Todos, o por lo menos muchos, recordamos aquella época en la que en Medellín a menudo se encontraba uno en una vía con una especie de croquis de la muerte por accidente de tránsito. En el sitio donde había habido un accidente, había muerto alguien, se pintaba un croquis que terminó siendo un poco asustador. Que lo hacía pensar a uno y quizás a muchos pudo servirles para mermarle al acelere en las vías. A otros quizás no pudo asustarlos, qué sé yo, sobre eso incluso había discusiones y debates si eso funcionaba o no para que no hubiese accidentes. El hecho es que eso nos recordaba que cuando uno va en un carro está al borde de la muerte, está en peligro y que depende de uno, en el mayor porcentaje del caso, salir vivo. Y no provocar accidentes y de pronto heridas o la muerte misma a otras personas. Uno piensa en una ciudad llena de carros como Medellín o Bogotá o Pereira o Cali o Barranquilla, por hablar de las nuestras. Y uno dice, claro, es que en unas calles y carreras por donde van carros a toda hora, es raro fuera que no hubiese accidentes, pero fuera lo deseable o no. La cosa es que no somos robots, no somos máquinas que funcionamos automáticamente y paramos donde aquí milimétricamente y entonces no pasaría nada. Somos seres humanos vulnerables a la rabia, al acelere, al estrés, a la prisa, al miedo, a la preocupación, al dolor. Bueno, a tantas cosas que nos alteran el ánimo cuando vamos por la calle, principalmente cuando vamos en un carro. Pues bien, lo que hay que pensar es que somos actores de la vía. Entonces, pensemos en los actores de cine. Un actor de cine se tiene que olvidar de sus problemas y sus angustias para poder encarnar un papel. Pues nos va a tocar olvidarnos de las preocupaciones, del estrés, del afán, de la prisa, del dolor, de yo no sé qué. Para poner más atención, para mermarle a la velocidad, para no pasarnos el semáforo en rojo, para respetar el pare. De tantas cosas que son causas de accidentes de tránsito con muertes. El caso es que en Medellín, durante los dos últimos años, las muertes por accidentes de tránsito se han reducido. Y eso es importante para la ciudad porque en el mundo entero siempre se ha registrado el accidente de tránsito como una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Natalia. Sí, señor. ¿Ya me estás saludando? Sí. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Par y hueleando con vos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Ya supieron de qué vamos a hablar. Y a esa reflexión me uno de cómo los tiempos van cambiando. Sí hemos mejorado en muchísimas cosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando saqué mi pase, que era tan fácil sacarlo. Uno no tenía que estudiar, no tenía que entender el código para sacar la licencia, el código de la policía, el código del Ministerio de Tránsito. Entonces, salíamos a manejar muy fácil. Era muy fácil sacar un pase. Ahora veo el proceso con mis hijos y ha sido mucho más complicado. Tienen que ir a clases, pero complicado en el buen sentido de la palabra, que han tenido que estudiar leyes, filosofía. Le hablan de lo que usted nos estaba diciendo, por ejemplo, de salir a manejar y controlar un poquito más nuestras emociones. Porque aquí lo veíamos en Par y hueleando con vos cuando decíamos, claro, nos va mal en trabajo y cogemos el carro y salimos a mil. Y a mil fue que nos chocamos. A mil fue que pudimos de pronto pegarle a una persona en una motocicleta y lo podemos matar. Entonces, ahí están esos cuidados cuando salimos a manejar. Y entonces también decíamos, hay varios actores. Entonces, el peatón, si estamos pasando por las hebras, si estamos esperando el semáforo, las personas que conducen moto están yendo a las clases o simplemente se montan en una moto y salen a rodar. Entonces, vamos a ver todo ese engranaje y cómo se va viviendo, pero también ese trabajo tan juicioso que se ha hecho desde la Alcaldía de Medellín. Y tengo por aquí unos datos. Por ejemplo, en el año 2012, el promedio de viaje en Medellín, en el Valle de Aburrara, de 33 minutos a horas de 36. Ha aumentado, aunque tenemos... Perdón, un segundo, Luis. Aunque tenemos ahora de 42... Pasamos de 42 trenes en el metro a 80. Tenemos también, inauguramos el tranvía de Ayacucho, el metrocable línea H. Se modernizó la flota de transporte público colectivo. Tenemos también las bicicletas públicas en cicla. Se han construido obras como Parques del Río, Puente de la 4 Sur, Puente de la Madre Laura. Sin embargo, bueno, seguimos teniendo accidentes y nuestro papel aquí en Pariveleando con Voz, los medios de comunicación que queremos, que nos concienticemos, que salgamos a manejar tranquilos y que tengamos menos accidentes de tránsito. Claro, ese es el tema hoy en Pariveleando con Voz. Conversación del final de la tarde en Telemedellín, como siempre digo, y a la que siempre están todos ustedes invitados. Vamos a hacer resaltar que en Medellín se han reducido las muertes por accidentes de tránsito y eso se debe en gran parte a un factor de educación vial que la Secretaría tiene como programa. Y eso es muy importante. Aparte de lo que decía al principio, a la hora de coger el carro y arrancar, como mirar, bueno, en qué estado me encuentro. Voy para la calle manejando y no sé con qué me voy a encontrar. ¿En qué estado me encuentro? Tengo rabia, tengo miedo, tengo dolor, tengo prisa, tengo no sé qué. Pues adiós con eso porque me tengo que poner los cinco sentidos en la vía, ¿cierto? Hay que aprender porque la vía está llena de señales. En una ciudad como esta es importantísimo, necesario, fundamental, las normas de tránsito, las señales de tránsito. A veces yo pregunto y me sorprende que haya gente que maneja carro y no sepa qué significa la raya amarilla por medio de la vía, ni la raya blanca. Entonces no distinguen que la raya amarilla significa doble vía y que la raya blanca es una sola vía en una dirección. Entonces si uno no sabe eso, ¿qué? Puede provocar accidentes muchos y salir herido uno u otras personas. Luis, y sabe también que ha contribuido muchísimo también todas las campañas que hemos tenido y dejar el carro cuando estamos tomando alcohol, cuando estamos bebiendo, porque se cometían unos accidentes terribles y eran muy numerosos. Entonces ya entendimos que cuando vamos a tomar, dejamos las llaves, nos vamos en taxi, en metro, en bus, salimos caminando, pero no vamos a arriesgar nuestra vida ni la de los demás. Entonces creo que también ha sido fundamental la campaña de educación. Creo que todo viene desde la educación. ¿Sabe qué? Antes de empezar las efemérides, ¿por qué no invitamos a nuestros televidentes para que se comuniquen al 268-6033? 268-6033. Ustedes como manejan, como peatones, si siguen las normas, ¿qué quisieran aportarnos, qué quisieran comentarnos? ¿O están viendo que la movilidad de Medellín sigue muy difícil y que todavía muchísimas personas manejan muy mal y se sienten atemorizados cuando salen? Ustedes saben que parigüeleando con voces de ustedes y que aquí los esperamos siempre en este set de la tarde en Telemedellín. Luis, las efemérides. Muy bien, Natalia. Hoy es 4 de julio. Están en fiesta en Estados Unidos. Así es. 4 de julio de 2018. El 4 de julio de 1776, en Filadelfia, Pensilvania, los delegados de las 13 colonias británicas, que era lo que hoy conocemos como Estados Unidos, estaba compuesto por esas 13 colonias y eso explica las 13 rayas de la bandera, ¿no? De la bandera estadounidense. Se reunieron en lo que se llamó Congreso Continental y aprobaron la declaración de independencia del Reino Unido. Es prácticamente la creación de Estados Unidos. Hoy allá es el día de la independencia. Están de fiesta como lo estaremos nosotros dentro de poquito el 20 de julio. En 1810, en Colombia, se dio el grito de independencia de Pamplona, norte de Santander, ciudad pionera en la Nueva Granada, como se llamaba entonces en los movimientos independentistas. Unos días antes se nos adelantó Pamplona o se le adelantó a Bogotá, porque lo del 20 de julio fue en Bogotá. Bien, en 1886, y seguimos con la independencia de Estados Unidos, 1886, el gobierno de Francia le regaló a Estados Unidos la estatua de la libertad. Eso fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en conmemoración del centenario de la independencia. Como sabemos, esa estatua está en Nueva York, en Manhattan, en un lugar, en un sector que se llama precisamente la libertad. Miren, en 1991, el 4 de julio, en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la nueva Constitución, que es conocida como la Constitución de los Derechos Humanos, Constitución del 91, que reformó la Constitución de 1886, que nos regía hasta el 91. En 1997, también en Colombia, se promulgó la Ley de la Juventud, Ley 375 del 4 de julio de 1997, y se declaró este día como Día de la Juventud. O sea, que es nuestro día, Luis. Ese sí, si me quiere incluir, yo me dejo. Bien, vea, el 4 de julio, nacimientos, personas que nacieron el 4 de julio. En 1929, el arzobispo y cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos. Recordemos que Monseñor Castrillón Hoyos falleció hace poco, en mayo pasado, el 18. Cardenal y arzobispo colombiano. En 1952, el 4 de julio, nació el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidente colombiano entre 2002 y 2010, actual senador, jefe del Partido Centro Democrático. Se cayó de una potranca, sabía, y está herido una costilla el expresidente Uribe, este fin de semana, en su finca de Córdoba, el ubérrimo. Allá le pasó eso, a él le gustan los caballos, y se cayó de una potranca y tiene una costilla herida el expresidente Uribe. En 1826, el 4 de julio, falleció Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, y otro, el quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe. Murió en 1831, también 4 de julio. Y el 4 de julio de 1992, falleció el vanguardista del tango, Astor Piazzola. Ah, muchísimas gracias. Bandoneonista, compositor de tango argentino, conocido por muchos tangos como Balada para un Loco, por mencionar ese, y un bandioneón exquisito, dentro de lo más exquisito que ha dado el tango, Natalia. Ahí sí se emociona usted, Luis Alirio. Muchísimas gracias por las Luis Efemérides. Rapidito, rapidito les digo, ha disminuido los accidentes en Medellín por tránsito. Desde el 2017, el 11%, pero desde el 2016, el 18%. O sea, disminución solamente el año pasado, 1.566 personas lesionadas, 1.567 incidentes de tránsito. Estamos parihueleando con voz nuestra línea telefónica 268-6033. Disminución de la accidentalidad en Medellín. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Voz. Disminución de la accidentalidad en Medellín. O mejor, disminución de los casos de muertes por accidentes de tránsito en Medellín. Ese es el tema esta tarde aquí, en Parihueleando con Voz. Y ya está listo aquí nuestro invitado para hablar de este tema, Mario Andrés Ramírez, subsecretario de movilidad de Medellín. Doctor, buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, Luis Alirio, Natalia y a todos los televidentes. Bueno, lo primero sea ofrecerle tintico, lo desea tinto. Por supuesto, muchas gracias. Mientras Natalia empieza con las preguntas. Empecemos con el tema, sí. Empecemos con el tema, Mario. ¿Cómo que rebaja la accidentalidad de Medellín? Y uno le pregunta a la gente y siguen diciendo, no, la movilidad está horrible, tenemos muchos accidentes. Entonces, explíquenos bien qué es lo que ha pasado desde el año pasado, desde el 2017. Bueno, tenemos muchas cosas que resaltar. Nosotros estamos muy preocupados con la movilidad y obviamente con todo el tema de accidentalidad, que es un problema de salud pública allá en la ciudad de Medellín. El tema de accidentes, sobre todo el motos. Venimos trabajando fuertemente en diferentes alternativas de movilidad segura y sostenible. Tenemos muchas, muchas, muchas alternativas, pero todas nos están dando resultados. Esto no podríamos atribuirse a una en concreto, sino a toda la actividad que estamos haciendo como sistema. Y una cosa muy importante, aquí también resaltar la labor de la ciudad, de los ciudadanos en el tema de la movilidad, porque esto solo nosotros no lo podríamos hacer. Entonces, hemos disminuido, somos Medellín, es la ciudad de Colombia que más muertos ha disminuido con respecto al año inmediatamente anterior. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos hace ese reconocimiento. 15 personas menos han fallecido en las vías de Medellín, en lo que ha corrido el año, versus ese mismo periodo, el mayo, corte a mayo. Incluso hemos incrementado ahora en junio, hemos incrementado, hemos llegado incluso a tener una cifra positiva en víctimas fatales, hasta de 19 personas. De manera que todo está dando resultado, pero también la accidentalidad misma en eso. incrementa la población de la ciudad e incrementa también el flujo vehicular. Pero ahí es donde nosotros tenemos otras alternativas también, donde favorecemos el transporte público colectivo, donde tenemos estrategias de ciclorrutas, que enseguida supongo que vamos a entrar un poco más, pero la accidentalidad en concreto. 1.422 casos menos de accidentes versus el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Y eso se debe fundamentalmente... Me imagino que hay muchas causas, pero ¿cuál es como la más importante? Piensa uno, me han servido las campañas, nos hemos concientizado o concienciado más de cuando estamos en las vías. Nosotros decíamos ahora, uno en la vía tiene que ser como un actor de cine o de teatro, olvidarse de sus problemas y sus asuntos para meterse en otro personaje. Y uno es un personaje exclusivamente dedicado a estar en la vía pública cuando lleva el timón de un carro. Correcto, Luis Alirio. Yo quiero que se pongan en las reuniones sociales de ustedes. Yo no sé si recuerdan hace unos años, ah, vámonos a rumbear, y todo el mundo salía en el carro y llegaba en el carro. Ya es común que no, yo llegué en taxi o recógeme para que yo sí me voy a tomar los traguitos hoy. La gente ha tomado conciencia que conducir también genera unos riesgos. El tema del casco, ya se pone en el casco, la gente, digamos, tiene un poco más de cultura, la misma normatividad no ha exigido también el uso de ciertos elementos y el sacar la licencia de conducción. Ya tiene una serie de cursos. Yo creo que todo esto vamos poniendo el granito de arena. Y una cosa muy positiva, ciudadanos como vos. Nosotros desde Cultura Ciudadana venimos trabajando que son más las actividades positivas que las negativas en la movilidad. Entonces, seis de cada diez ciudadanos de Medellín se transportan en transporte público. Entonces, le estamos ofreciendo a la ciudad a la movilidad. O sea, ya no preferimos, digamos, la moto o eso. Tenemos la nueva ciclorruta, entonces ya nos estamos moviendo también en ciclorrutas, a pie. Ya no tenemos que ir en una moto para tres cuadras e ir a comprar la leche. Ya la gente va tomando como esa conciencia. Y una cosa también muy importante es la misma pedagogía, las actividades ludicopedagógicas que nosotros hemos realizado desde la temprana edad e incluso hasta los adultos mayores, focalizando muy bien la incidentalidad, entendiendo que los mayores, los adultos mayores, son las personas que son más vulnerables en la vida. A estas personas les hemos intervenido en los centros de clubes de vida. Les cuento una experiencia. Nosotros empezamos a intervenir en este grupo poblacional y la accidentalidad en este grupo poblacional continuaba igual. Y dijimos, algo está pasando. Igual no, una disminución, pero no significativa. Y encontramos que las personas que asistían a estos clubes de vida eran las damas. Y las personas que nos estaban accidentando en la vía eran los caballeros. Entonces, nos tocó buscar a estos ciudadanos mayores de 60 años en los parques, en los villares, a intervenirlos con pedagogía en nuestro equipo de educación vial. Tenemos accidentalidad con los habitantes de calle. Les cuento una cifra. Pero Mario, un segundito ahí para que no pasemos al adulto mayor. Cuando el adulto mayor llega a los 60 años, a los 65, y no se vuelve a hacer un examen médico, entonces empiezan a manejar, no vende pronto. Usted me dice que los están viendo en los parques, los están llamando, pero en este momento tenemos muchos adultos mayores que posiblemente nos están viendo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para ellos? Para que vayan, hagan una revisión, vean si sí pueden manejar, porque a veces se elevan y tienen un accidente. Todos nos elevamos, a cualquiera le puede pasar, pero de pronto ya un adulto mayor tiene que tomar unas estrategias. Y bueno, nuestra invitación para que nos llamen 268, 60, 33, ustedes nos pueden contar cómo están viviendo las calles de nuestra ciudad y también si sienten que se ha reducido la accidentalidad en nuestra ciudad. ¿Piensan eso? ¿O creen que debemos tener más estrategias, necesitamos de pronto más educación? Bueno, aquí se plantean muchos temas, pero volvamos entonces al adulto mayor. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Natalia, es muy importante esa claridad. ¿Qué encontramos nosotros? Que las personas que estamos teniendo lesionadas en las vías no necesariamente son conductores. Somos actores viales, todos los peatones e incluso los niños de brazos. Pero los adultos mayores son los más vulnerables cuando están como peatón. A ese grupo poblacional es al que le estamos trabajando. No desestimo eso que tú decías, cuando los adultos mayores de pronto, incluso por la edad, en ciertos niveles empiezan a ser más exigentes en la licencia de conducción. Y yo creo que también ya han estado entendiendo que no es como conducían estas mismas personas adultos mayores a ese 30 años, cuando tenían 30, 20 años, no habían tantos vehículos en las vías. Entonces, ya ellos sienten como esa presión también de ciudad y algunos han desistido de manejar, pero utilizan un buen sistema de transporte público como lo tenemos nosotros en la ciudad, un sistema masivo, un metro plus, tranvía. Yo recuerdo a mi padre feliz montando en el tranvía y lo hacía hasta por diversión. Yo creo que los adultos mayores han llegado a esa manera de movilizarse en la ciudad, pero la invitación a ellos que tú me dices es mucho cuidado cuando vamos a cruzar las calles. Muchos adultos mayores sufren el accidente estando como peatón con una motocicleta. ¿Por qué con una motocicleta? Les voy a poner un ejemplo. Miran y ven que viene un camión o un bus. Ellos calculan que pueden pasar. Empiezan a hacer su recorrido a pasar la calle y resulta que viene una moto pasándose el camión o el bus. No tienen el ángulo visual y ya cuando se la encuentran es demasiado tarde. A estas edades los accidentes pueden ser delicados e incluso fatales. Entonces, la invitación es que tengamos mucho cuidado y a los motociclistas y a los conductores a que tengamos también ese grupo poblacional muy en cuenta cuando lo estamos viendo en la calle. Mucha tolerancia porque son personas bastante vulnerables en la vía y no tienen un desplazamiento rápido de pronto cuando están como peatones. En las estadísticas que se han dado siempre de muertes por accidentes de tránsito pues han brillado porque son más los motociclistas. En esta reducción de la que estamos hablando y que estamos haciendo resaltar hoy en Parihueliando con Voz ¿qué tanto se ha reducido la muerte de motociclistas? Se dice por ahí que casi que hay un motociclista en cada accidente pues quién de tantos que son, ¿no? Bueno, Luis Alirio yo no quiero estigmatizar ni las motos ni a los motociclistas que son dos cosas muy diferentes. El problema no son las motos el problema es algunos motociclistas que están en ellas que no estamos conduciendo de manera adecuada o que no estamos teniendo las precauciones al conducir en un tipo de vehículo como este. Afortunadamente en todos los actores viales tanto conductores de moto como acompañantes como de vehículo ciclistas y peatones hemos tenido disminución en la fatalidad y en los accidentes con lesiones. En el caso de los motociclistas hemos tenido una reducción del 2% parece mínima pero estamos aportando y en todo caso en la general llevamos una disminución de cerca del 12% en la accidentalidad. Es un número bastante significativo porque cualquier vida que salvemos es obviamente que estamos cumpliendo con el trabajo que tenemos que ver con la seguridad vial en la ciudad de Medellín. Les voy a dejar una pregunta para que participen en el 268-6033 ¿Ustedes creen que en Medellín los accidentes disminuyeron por las fotomultas o porque hemos tenido una buena campaña de educación porque ya todos estamos teniendo como una conciencia diferente y estamos entendiendo que primero es la vida que no queremos la plata. Estamos parigüeleando con vos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y los esperamos para que participen aquí en su programa de Telemedellín. Estás viendo Parigüeleando con vos Disminución de la accidentalidad pero sobre todo disminución de las muertes y lesiones y casos de lesiones personales por accidentes de tránsito en Medellín de eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con vos vamos a Itagüí allá está Gloria Sánchez Gloria buenas tardes buenas tardes yo estoy en Belén ah está en Belén sí señor pero vive en Itagüí no no señor ah bueno bueno yo tengo una consulta lo que pasa es que bueno la consulta es qué se hace con las escuelas de educación vial tienen algún tipo de control lo digo por mi experiencia personal porque yo pagué pues ese curso de 10 clases que recibe uno pues ahí le tramitan el pase lo enseñan a manejar y pues la rareza es que yo lleve las fotos y bueno todo lo que le piden y a la tercera clase a mí ya me habían dado la licencia yo no sabía yo no sabía conducir no me hicieron ningún tipo de examen pues yo continué con las clases porque a mí lo que me interesaba era aprender aprender a manejar entonces continué con las clases como trabajo pues las tenía que recibir al mediodía entonces justo me tocaba una hora pico y mi clase consistía en ir a llevar al anterior estudiante a la casa e ir a recoger al otro esa era mi clase la última clase que yo tuve fue un domingo y yo sospechaba que yo no sabía manejar yo decía muy raro que yo haya cogido experiencia con los pedales tan rápido entonces al profesor de ese domingo le dije yo por favor lléveme a un lugar tranquilo que no hayan carro yo quiero saber que tanto dominio tengo sobre los pedales en la última clase y ahí fue donde me di cuenta que yo no sabía nada absolutamente nada y tenía pase entonces a mí si me cuestiona muchísimo pues que que control se está ejerciendo sobre estas escuelas de educación bien Gloria Sánchez en Belén gracias por estar aquí parigüeleando con vos yo a mí me pasó igual y yo sentía que yo no sabía entonces yo lo que pensaba es no esto tiene que ser parte del negocio porque claro si le dicen a uno para que usted salga sabiendo eso vale tanto entonces uno se le hace un mundo sino que le dan un poquito de clase si uno ve que no sabe entonces tiene que pagar más o decirle a alguien que le enseñe a algún amigo pero eso incluso si lo ven si ven a un tío de uno enseñándole a manejar carro lo parten por supuesto Luis Alirio y a la señora Gloria le quiero preguntar algo Luis Alirio pues espero que que no me equivoque Luis Alirio pero sacaste la licencia de conducción hace bastante tiempo ya eso ya eso ha cambiado no sé la señora Gloria si hace bastante tiempo sacó la licencia cuando digamos no habían tantos controles hoy en día el ministerio es quien regula eso no lo hacemos directamente en la Secretaría de Movilidad pero si lo tenemos hemos oficiado al ministerio con esta situación en las escuelas de conducción subsecretario perdón la señora Gloria está en este momento si le quiere preguntar bueno no básicamente si hace cuánto sacó la licencia en el 2016 perfecto entonces la normatividad ya cambió hoy en día si una persona va a sacar la licencia tengo el caso concreto de mi hija ella ella cree que porque el subsecretario está ahí entonces es fácil no mentiras que ella es muy consciente y quiere aprender a manejar con todas las de la ley la gente ya ahora tiene que incluso registrar la huella en cada una de las clases y tiene que cumplir una intensidad horaria tanto las teóricas como las prácticas eso no es como era antes que a nosotros simplemente preguntamos ¿cuánto vale la licencia de conducción? X dinero y sin las clases prácticas ah no la mitad entonces ya no ya tiene que hacer tanto las teóricas como las prácticas tiene que pasar el examen y tiene que colocar las huellas de manera que eso que le ocurrió a la señora Gloria ya no ocurre y si está ocurriendo yo les invito a que denuncien denuncien a la superintendencia de puertos y transporte y al ministerio que son los que están llamados a hacer los controles a las escuelas de conducción a las CIA y a los CDA nosotros de todas maneras también hemos oficiado en los casos que nos han puesto en conocimiento para que estas escuelas sean sancionadas por estos males comportamientos ustedes se montarían en un avión que el piloto le entregaron la licencia simplemente porque le enseñó a manejar el tío de Luis Alirio o algo así yo creo que no subsecretario pero uno donde se puede fijar de pronto hay un listado de escuelas de conducción y uno puede fijarse estas son habilitadas por la secretaría de movilidad o eso no existe porque uno empieza a llamar lo digo también por mis hijos uno empieza a llamar pero no tiene como ninguno tiene como algún certificado o uno donde las puede buscar no mira las escuelas de conducción tienen que estar registradas en el RUND incluso la secretaría te voy a poner un ejemplo tú puedes hacer el curso en una escuela de conducción en Medellín y cuando te entregan la licencia de conducción aparece que registrada en Santa Fe de Antioquia una cosa curiosa entonces ahí es donde tenemos que ir empezando a regular estas escuelas y ellas mismas van a entender que tienen que ser correctas en su actuar y certificar a las personas que si están conduciendo de manera adecuada porque cuando uno le entregan esa licencia de conducción es habilitándolo que ya sabe conducir y yo creo que eso es lo que yo les comentaba al principio incluso cuando tú ponías el ejemplo de los adultos mayores según la edad ya también tiene que hacer cierta receta pues tiene que volver a sacar la licencia o revalidarla según unos criterios de conducción todo eso ha mejorado y gracias al ministerio a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que ha endurecido digamos esos controles a estas escuelas y yo creo que las escuelas están también comprometidas yo creo que por algún caso concreto de algunas que no están portándose bien se tomó estas decisiones bien acertadas pues por parte del ministerio y la Agencia Nacional de Seguridad Vial que también ha actuado desde hace cerca de dos años ha venido poniendo en cintura este tipo de comportamiento en algunas escuelas Subsecretario hemos hecho resaltar aquí el trabajo pedagógico de la Secretaría de Movilidad como uno de los factores decisivos importantes en esta reducción de accidentalidad y de muertes por accidentes ¿cómo se hace ese trabajo pedagógico? supone uno que la Secretaría busca a los ciudadanos para llevar el programa de educación vial y aprender de normas de señales que se yo pero ¿cómo hacer para que los ciudadanos también busquen a la Secretaría y se formen en cosas? ahora mencionábamos de gente que conduce y no sabe qué significa la raya amarilla por la mitad de la vía tal cual yo siempre pongo el mismo ejemplo y Natalia me va a perdonar que la ponga de ejemplo tú sabes qué diferencia entre el color amarillo y el blanco en las vías en las señales de piso cuando encuentras una raya amarilla separando los carriles eso se puede pasar en la blanca no se puede pasar perdí el año no yo creo que perdiste el año pero una cosa tan elemental como esa perdón que lo diga elemental porque creería uno que cuando la sabe cuando la señal es amarilla quiere decir que la vía es en doble sentido cuando la señal de piso es blanca quiere decir que es en un solo sentido una cosa así por ejemplo la vía a las palmas si ustedes ven la separación de carriles es blanca cierto pero si ustedes van por una vía que es de doble sentido la van a ver de línea amarilla es como la gran diferencia caso Santa Elena o eso incluso al interior de los barrios también vamos a ver la misma situación la gente no sabe Luis Alirio temas de educación vial nosotros tenemos dos maneras de llegar a nuestro público subsecretario lo voy a interrumpir qué pena porque tenemos una llamadita y este tema es largo y lo tenemos que hablar bien despacio tenemos una llamada desde López de Mesa Socorro Betancúl muy buenas tardes Pari hueleando con vos buenas tardes ¿cómo está? muy bien gracias mira yo vivo aquí en López de Mesa en la 72C con la 80 pero es una vía demasiado transitada y es doble vía hay una acera para el lado al lado izquierdo para un lado en el otro lado no tenemos oportuno de transitar y definitivamente nosotros nos vemos pues si hay asientes ahí en esta parte y fuera de la 80 aquí en la 72C con la 71 ahí hay un hay un virtual ¿cierto? una glorieta virtual una glorieta virtual pero ahí los carros suben y bajan con mucha velocidad entonces para uno pasar esa vía y no hay un semáforo sino en la 75 entonces los carros que salen de la 72 hasta la 75 suben volados las motos suben voladas por lado y lado ¿cierto? por las dos días entonces nos vemos nosotros que no podemos transitar otra cosa son los huecos que se han formado otra vez entonces eso también da para el accidente otra cosa que también sufre López de Mesa es que en la 75 por donde queda la iglesia es llena llena de carros es una sola es doble vía y es muy estrecha entonces eso ahí los fines de semana eso se llena de carros por todas partes y no hay por donde transitar motos carros de todo es horrible Doña Socorro muchísimas gracias por paribolear con nosotros y por hacer su denuncia hoy en Pariboleando con vos muchas gracias subsecretario bueno a Doña Socorro le comento pues la ciudad ha hecho bastantes esfuerzos la alcaldía de Medellín venimos en el tema de los huecos esto le corresponde a la Secretaría de Infraestructura que muy responsablemente ha estado haciendo una campaña de tapar los huecos en el caso de que ella reporte por una aplicación app que tenemos de los celulares que se llama huecosmed nos reporte ese hueco y seguramente lo estará interviniendo infraestructura en el tema de la glorieta virtual pues esperemos revisaremos bien el tema de accidentalidad en este sector y si podemos colocar algún tipo de intervención como resalto o semaforización lo estaremos evaluando en ese caso con la tarea se va a comprometer siempre nosotros salimos con tareas siempre que intervenimos a la comunidad nos ponen estos ejercicios y el tema de comportamiento que tenemos la cultura del estacionamiento la responsabilidad de adquirir un vehículo es increíble que vías como la que mencionaba doña Socorro como la de 35 que es de doble vía y colocan parquean al lado y lado quedando solo un carril central esto no es lo que queremos tenemos la campaña también de buen parqueo en la ciudad haciendo las diferentes intervenciones por parte de nuestro cuerpo de agentes de tránsito es otra de las maneras que disminuimos la accidentalidad limpiando de mal estacionamiento en algunos sectores y pues eso permite una mejor visibilidad por parte de los peatones y una mejor movilidad en la ciudad de Medellín cuando uno ve un carro mal parqueado que debe hacer donde puede denunciar yo hoy por ejemplo le tomé la foto a uno pero era de Envigado entonces están el área metropolitana tiene alguna página o solamente la alcaldía de Medellín la que hace esta campaña no básicamente yo creo que todas las secretarías del país vienen trabajando en el asunto concretamente el área metropolitana pues ha estado acogiendo también la campaña de buen parqueo de alguna manera con la introducción de los cepos en la ciudad de Medellín una iniciativa que tuvimos y digamos Envigado ya también pues incluso inició Envigado también teniéndola Itagüí se está sumando Río Negro algunos otros municipios del país han estado sumando el tema de los cepos porque ha sido una estrategia también de sanción social para disminuir este fenómeno que se presenta en la ciudad hay que entender que al adquirir un vehículo tiene sus responsabilidades y no es simplemente que el espacio público es para mi solo disfrute sino para el de todos y obviamente la malla vial esta es para la movilidad de la ciudad entonces no el colocar las denuncias Natalia pues no tenemos una línea como dicen pero pueden estar sujetos a una sanción e incluso inmovilización del vehículo que lo de los cepos a mí me parece muy gracioso a veces ¿a usted le pusieron o que se está riendo? porque es que todo el mundo le saca el cuerpo a que lo partan a la infracción al castigo a las sanciones pero en eso cometen infracciones por todos los lados el cepo hace que el tipo tenga que llamar y decirle al guarda venga partame hermano pero quíteme este cepo porque me tengo que ir cierto entonces es un poco sarcástico el asunto le iba a preguntar ¿cómo vamos? porque es que se ha hecho mucha campaña y se ha llamado mucho la atención sobre el uso de celulares mientras se va manejando yo creo Luis Alirio que es una de las causas de mayor accidentalidad en la ciudad de Medellín tanto de peatones que se distraen al estar caminando por la ciudad como el de y ustedes no se imaginan ahorita y uno como subsecretario es muy complejo llegando acá una señora al lado pero veníamos por toda la autopista digamos una velocidad alta pues no alta pero si 40 50 kilómetros por hora y esta persona venía chateando le pitábamos no ella no era con ella ella no estaba en la movilidad esa persona pudo haber generado un accidente de grandes proporciones en una vía como la autopista sur invitamos a que no usemos esos dispositivos yo he visto unos videos super pedagógicos de cómo no deberíamos utilizar eso créanme los accidentes se generan por dos cosas la movilidad y la distracción perdón la velocidad y la distracción y el mayor distractor hoy en día es este aparato no perdamos la vida ni la de otros por estar utilizando este aparato que tanto tiempo nos ha hecho ganar de pronto aquí podemos perder la vida muy bien bueno nuestro primer mensaje bien bien importante vamos a dejar entonces los celulares guardados cuando estamos manejando estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de la rebaja de accidentes que hemos tenido en Medellín accidentes de tránsito pero aquí está el subsecretario de movilidad y ustedes pueden aprovechar nuestra línea telefónica 268-6033 pregúntenle conversen con él aprovechen lo que está aquí parigüeleando con vos ya volvemos estás viendo Parigüeleando con vos bien disminución de la accidentalidad y de las muertes por accidentes de tránsito en Medellín ese es nuestro tema esta tarde y vamos a la floresta Fanny Cardona Fanny buenas tardes ¿cómo están ustedes? bien gracias adelante mire para unas pequeñas inquietudes que tengo yo vivo aquí en la calle que era es que la calle Colombia hace media años le cambiaron por la 49 W ocurre lo siguiente aquí es una calle muy amplia es cierto pero no tenemos nos hace falta unos resaltos no es que los pueden imponer no sé por qué porque los de la acción comunal dicen que no y cómo le parece que no aguantamos un accidente de dos motos o impresionante hace como dos años bueno y ni aún así pues vienen a poner los resaltos otra cosita los buses de servicios especiales volquetas todo carro vienen a parquearlos los dejan allá ya amanecieron dos de servicios especiales llenos de pantalos como que vinieron de viaje esos tienen que tener un parqueo un parqueadero para guardarlos cierto mi amor entonces nosotros necesitamos a ver si de pronto nos hace el favor con el doctor que está ahí dos resalticos a ver si componemos este modo de bajar y subir estos carros estas motos todo el mundo sí señora sí doña Fanny muchísimas gracias Luis no se va a despedir de doña Fanny sí doña Fanny muchas gracias bueno ya su secretario ha tomado nota del lugar sí básicamente el tema de resalto es una de las situaciones que más o de las soluciones que más la gente como que nos pide pero para colocar los resaltos nosotros nos ceñimos en lo que tiene que ver con la normatividad y los estudios técnicos para poderlos poner entonces como dice doña Fanny es una vía que es de alto flujo vehicular y pues la malla vial digamos se hizo para la movilidad y colocar los resaltos también nos generan otra problemática como es la contaminación cuando un vehículo tiene que desacelerar y volver a acelerar y más con esos vehículos pesados se genera mayor contaminación en la ciudad lo otro es la efectividad de los mismos en algunos casos no es la solución bueno nosotros buscamos esto en la carrera en la calle 49 W como ella me mencionó si tenemos la carrera probable que es en la floresta analizaremos el sitio a ver qué posibilidades hay de colocar esto por la subsecretaría técnica que es la que se encarga digamos de ese análisis el tema de las volquetas y todo esto parqueados hay que entender que algunos sectores son permitidos de estacionar otros no y concuerdo con doña Fanny en que los lugares establecidos para el estacionamiento de vehículos como lo mencionaba ahorita son los parqueaderos llámese públicos o privados pero no en la vía pública hacemos ese llamado a toda la ciudad para que mejoremos de verdad la movilidad en la ciudad de Medellín subsecretario no queremos aprender por medio de las fotomultas como dicen ustedes no queremos su dinero queremos es la vida la vida entonces ustedes emprenden unas estrategias de educación hablemos porque se nos está acabando el tiempo aquí en Pariboleando con vos contemos cuáles son esas estrategias cómo es que educan ustedes a las personas de la ciudad bueno son bastantes las estrategias que hemos implementado no queremos tu plata queremos tu vida es una de nuestras mayores campañas al entorno a lo que tiene que ver con el proceso de fotodetección nosotros tenemos unas cámaras que yo las denomino burbujas de vida alrededor de las cámaras digamos que la accidentalidad se reduce pero ostensiblemente es una reducción muy significativa en los diferentes corredores de la ciudad donde están esas cámaras ustedes no se imaginan es mínimo los accidentes que presentan y aún así todavía se captan infracciones a través de estos de estos elementos las señalizamos con debida anterioridad colocamos todas estas vallas también con nuestros hijos en las mismas haciendo el llamado para que nos movamos de una manera responsable colocamos unos radares de velocidad informativos no son sancionatorios para decirle vea usted va a 83 kilómetros por hora y la vía es de 60 o sea disminuye la velocidad es la manera que nosotros podemos digamos fomentar esa seguridad en las vías la vía Las Falmas una vía que tiene alta accidentalidad y tenemos todo señalizado con 60 kilómetros por hora y aún así la gente se desplaza a altas velocidades se distraen con el celular hay volcamientos tenemos campañas también como las tachas luminosas bien bonita que se ve todo el corredor del río en las noches pero no es por bonito esto no es como para alumbrar en navidad esto es para salvar vidas para encarrilar digamos el flujo segmentar como ese flujo y que la gente entienda que hay un riesgo hay un separador de carril o algo que que les puede generar un accidente y que simplemente se desplacen de mejor manera en momentos de lluvia estas tachas luminosas que se cargan en el día con la luz solar y en la noche empiezan a destellar con una luz LED muy eficientes para disminuir la accidentalidad en la ciudad espero que todos ayudemos a cuidarlas y que de pronto no se nos desaparezcan de la ciudad hombre dentro del propósito pedagógico de educación vial como uno de los factores importantes en la reducción de accidentes y desde luego de muertes por accidentes que es el laboratorio creativo de movilidad bueno eso es una estrategia que tenemos en algunas instituciones educativas como el ITM Pascual Bravo Colegio Mayor todo este corredor donde tenemos personas que se movilizan sobre todo el moto tenemos una población de más o menos 10 mil motos en esas tres instituciones y hemos intervenido con todo este grupo de ideas que salen de ahí cómo podemos mejorar la movilidad o cómo podemos hacerla sostenible y ese laboratorio ha sido maravilloso muchas gracias a todos los que han participado el mismo esto lo hacemos con pedagogos trabajadores sociales de la Secretaría de Movilidad que hacen parte de ese grupo de educación vial y de ahí salen unas ideas maravillosas que implementamos en la ciudad de pronto hay personas que sean de colegios de escuelas de empresas y quieran comunicarse con ustedes porque quieren que los muchachos aprendan de esta pedagogía vial que todos tomemos conciencia qué deben hacer para comunicarse con ustedes bueno no tenemos nosotros nos pueden enviar un oficio especificando qué población tienen dentro de su empresa o institución educativa y nosotros entramos allá con lo que es el aula móvil que es una un aula que tiene varias experiencias ludicopedagógicas en temas de movilidad segura y sostenible lo mismo lo hacemos con el encarrete que es un trailer que también tiene otra serie de experiencias y vamos a estos lugares que nos están solicitando esas intervenciones con nuestro equipo maravilloso de educación vial que son puros psicólogos trabajadores sociales gente de las ramas sociales para poder entender mejor el comportamiento humano el encarrete parque educativo de movilidad el aula móvil el aula móvil es muy inventada muy inventada es una cosa maravillosa que tenemos esa experiencia y que la llevamos a todos los sectores de la ciudad centros comerciales la vía las empresas esa tiene programación de todo el año prácticamente nosotros tenemos que decir que vengan acá a telemedellín venga que está pasando con el control de gases vehiculares esto también es parte como de nuestra pedagogía bajarnos del carro montar en bus estar tranquilos que no nos dé pena y que aportemos también al medio ambiente todo eso suma el tema del control de gases tiene otro significado y es que tengamos nuestro vehículo en perfectas condiciones hay que entender que la contaminación de la ciudad el 81% de la contaminación se genera por fuentes móviles o sea motos carros volquetas buses y todo lo que sea combustión esa generación de esa contaminación la tenemos que chequear muchas veces no basta con tener simplemente el certificado de gases sino que tenemos que validarlo en vía y lastimosamente encontramos algunas chimeneas rodantes y eso hacemos y también verificamos el estado técnico mecánico de los vehículos que no tengan goteos y cosas que también van en contra del mantenimiento y la seguridad vial doctor Mario Andrés Ramírez subsecretario de movilidad de Medellín hombre va a tener que volver cuando quieran estoy disponible y con este tinto tan rico que me ofrecen siempre vendría a cabo usted por movilidad no llegó en punto por eso no nos rindió el programa no pero yo sé que tenemos mucho que hablar del tema y yo tengo que agradecerle a la ciudad esos buenos comportamientos ciudadanos como vos son los que necesitamos en la ciudad de Medellín y que todos le contribuyamos a una movilidad segura y sostenible bien terminamos por hoy esto es Parigüeleando con vos todos los días cuatro de la tarde a cinco mañana los esperamos mañana es jueves se acabó esta semana en el salado nos vamos a callejero vamos a estar en el salado en Envigado el parque ecológico que hay por allá arriba bien hasta mañana entonces Parigüeleando con vos Telemedellín siempre con vos vamos a ver vamos a ver vamos a ver